ok vídeo número 252 del curso de flet ahora ya que hemos escrito el método create new board eso ocurrió en el vídeo anterior nos concentramos aquí en a por esta función es un poco extensa terminémosla en este vídeo entonces aquí tendremos un diálogo emergente y se cierra con este event handler cuando se detecta ese evento nos da este código pero tenemos que adaptarlo entonces preguntemos atrás con la función hat attribute si event punto control tiene la propiedad text así en minúscula y además además aquí bueno listo ahí está cerramos paréntesis si el texto del control no es cancelar entonces deben punto control punto text escribamos aquí cáncer la primera letra en mayúscula o también se puede dar lo siguiente que el tipo de control a ver el type de event punto control no es un campo de texto is text field y el control distinto de vacío y punto control punto claro que aquí esto no es ese sino event el nombre de este parámetro en esa cuando se cumpla esa condición creamos un nuevo board de create new board y pasamos el texto aquí vamos a escribir el valor es dialogue text punto value esa variable dialogue text está pendiente de ser creada decimos dialogue punto open que no quede abierto y que se actualice la página page punto update ya está es la función close dialogue cuando cambie el texto del text field se detectará con este event handler text field change ahí estará la información del evento si el valor es igual a la cadena vacía decimos aquí create button lo dejamos deshabilitado en caso contrario lo dejamos habilitado esto es para deshabilitarlo la propiedad disable queda en true y actualizamos la página excel punto page punto update la función text field change creemos el objeto dialogue text es una variable de tipo text field el texto será el texto que se llama el handler text field change cuando ocurra lo en change decimos close dialogue y cuando cambie el texto que se llame el handler text field change ahora el create button es un elevated button con las siguientes con esta parametrización creo que lo podemos dejar así el el label el text pero el text es create el vg color color punto blue 200 cuando se haga clic ahí que se invoque close dialogue y deshabilitado en true creemos el diálogo diálogo ya nos queda únicamente este bloque de código entonces diálogo creamos el objeto alert diálogo el tis el título será name name your new board debe ser exactamente esto cuando estamos aquí en boards add new board es este texto ok el content es un column 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 a ver dejémoslo así por el momento el content tiene el dialogue text tiene un row con la siguiente parametrización un elevated button con el texto cancelar y cuando se dé clic ahí que básicamente se cierre el diálogo por eso acá realizamos estas verificaciones para verificar cuál de los dos botones se ha presionado y sería el create button es el diálogo emergente otro argumento de row es alignment al line alignment space between la clase row no está importada entonces puede ser aquí en orden alfabético es más es aquí el tight en true ok coma coma y on the smith que básicamente se imprima este texto en la salida el diálogo para el page es este diálogo que acabamos de crear que quede abierto que se actualice la página y que cuando se haga visible que el cursor quede localizado en el dialogue text en este text field listo entonces podríamos efectuar un commit función que permite agregar un nuevo voy a utilizar el nombre de acá un nuevo board así hay un error por aquí a ver dónde está donde está ese error falta alguna coma aquí ya se desapareció corrección de error de sintaxe coma faltante separador de argumentos y en github desktop subimos los cambios al repositorio remoto dejamos así continuaremos en el siguiente vídeo y y